Cristo es Dios y Dios Padre es en su Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a, hoy traigo un tema un poco difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a ir dándonos a entender en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Bendito es su nombre. Señor, póngase de pie y vamos a ir al libro de Lucas. Gloria a Dios. El libro de Lucas capítulo 16. Gloria al Señor. El capítulo 16. Vamos a leer del. Vamos a leer del 19 al 31. Y aquí habla la palabra de Dios. De un rico y de un pobre. Del rico y de Lázaro. Padre, en el nombre de Jesús vamos a leer tu palabra. Bendito Dios. Sea tu santo espíritu, Padre, dándonos entendimiento para la gloria de su nombre. Y dice la palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Lucas 16 y el versículo 19 al 31. Dice la palabra de Dios. Voy a usar los lentes para primera vez que siento esclavizarme por. Por los lentes, bendito es su nombre, pero me lo estaré quitando a ver si puedo acomodarme. Dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel de aquel hombre lleno de llagas. Dice el 21 y hacía va saciarse ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún dice los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y dice entonces él dando voces dijo padre Abraham de misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en su agua, en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama, pero Abraham le dijo hijo acuerda de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos. Él entonces dijo no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante, se levantare de los muertos. Gracias bendito Dios, gracias bendito Dios, puede sentarse, bendito es su nombre, aleluya. Gloria a Dios por la palabra que Dios nos da, bendito es su nombre. Quiero decirle hermanos, quiero compartir en esta hora el tema es la muerte y el alma. Muchos sabemos, sabemos, habla este en el, en Génesis. En Génesis 2 7 dice la palabra de Dios, dice Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló con su nariz, sopló en su nariz, dice aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Amén, o sea que el cuerpo, el cuerpo del ser humano se compone en espíritu, alma y cuerpo. Son tres personalidades muy diferentes, el cuerpo físico, el espíritu que Dios puso en este cuerpo y el alma que Dios nos dio para tener vida. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre, quiero compartirles hoy día lo que es la muerte y el alma. Muchos se preguntan o dicen. El cuerpo y el alma queda dormido, dicen, o sea, muchas diferentes denominaciones. Piensan que el alma y el cuerpo quedan dormidos. Entonces, otros dicen, las almas son juzgadas inmediatamente. Y otros dicen, las almas son enviadas al cielo y otros al infierno. Mire, o sea que hay tres detalles que el, 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 la gente, verdad, el que conoce la palabra, tiene eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice, las almas son enviadas al cielo o al infierno. Y por qué, por qué son enviadas? Dios ya estableció que aquel que ha creído al Hijo de Dios, que le ha recibido y le ha confesado. Y si Dios le ha permitido largos días en esta tierra y camina en la voluntad del Padre, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Este va a ir al al paraíso por una vida eterna en gozo y alegría. Pero también aquel que dice que no le ha querido recibir y algunos dicen que aún no hay Dios y dicen ser ellos mismos que son dioses. Entonces, miren esto, si dice la palabra de Dios con, con solo que no le creamos, que al Hijo de Dios con solo no, no creer, no, ya no se diga recibirle. Ya somos condenados. Amén. Y mucha gente no sabe lo que es, o sea, conocen la muerte o conocemos la muerte. El cristiano conoce la muerte de este cuerpo y conoce la muerte segunda a través de la palabra. Y de eso vamos a estar hablando hoy día, porque muchos piensan, muchos piensan que la muerte solo es el cerrar estos ojos. Si fue que un ataque o aquel que perdió sangre, que fue herido y perdió la sangre, ya deja de existir. Pero dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojo vamos a ver las dos diferencias, lo que es el camino de Dios al paraíso o lo que es el camino al infierno. De esto se trata la palabra de Dios hoy día. Dice que el rico, dice, reconoce dónde se encuentra en el Hades. El Hades es. El Seol o es una antesala del infierno. Dice la palabra que aquel, aquí donde leímos, gloria al Señor, mire, vayamos ahí donde dice, donde leímos. En el principio, dice, en el 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un méndigo, dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, dice, lleno de llagas. O sea que aquí podemos ver dos personajes, uno que tuvo todo en este mundo y otro que de alguna manera u otra no especifica la palabra. Porque él vivía sin tener comida, sino que ansiaba, necesitaba el tener un alimento para dar a su vientre. Y más de eso, estaba enfermo, lleno de llagas. Pero aquí vemos de que yo puedo ver de que ni la, ni la riqueza, ni la pobreza, nos es tropiezo para ir a cualquier este lugar. Ir al reino de Dios o ir al infierno. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted pone en su corazón para los que son millonarios, los que son ricos, los que tienen todo. Si ellos creen que Dios les ha dado la vida, les ha dado la salud, les ha dado todos sus teneres, todo lo que poseen. Si ellos creen que Dios se lo ha dado y caminan y confiesan al Hijo de Dios. Todos estos no van a ser apartados, o sea, no van a ser rechazados, Dios los va a recibir. Pueden entrar a la vida eterna, pero también de cada uno. Esto va de esto depende de usted y de mí o de cualquier persona de decir sea que tengamos en abastecedad, alimento, dinero, material o cualquier cosa. Esto va depende de usted y va y depende de mí porque yo puedo decidir. Tengo una libertad que Dios nos ha dado y le ha dado a usted y a mí para decir. Voy a caminar en los propósitos de Dios, en los preceptos. Sabes que Dios yo no quiero esto de que hablan de que existe un infierno o que va a haber una vida eterna. Esto no existe. Algunos dicen eso. Que la vida que tengamos aquí, la vida que vivamos en esta tierra va a ser todo y después nos vamos a ir a descansar. Dicen ellos que el infierno es la tierra y esa es la mentira más grande que el enemigo ha puesto en las mentes y en los corazones del ser humano. Porque a través de la palabra sabemos que hay un infierno y hay un reino de Dios, hay un paraíso y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en día. Dice vamos, vamos a ir, gloria a Dios. Dice el 16 23 de ahí de 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 el mismo capítulo 16 de Lucas y el versículo 23 veamos, veamos lo que dice. Y en el Hades dice, oiga bien, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Solo vean aquí. Aquí el alma, el alma, el alma se dará cuenta, se dará cuenta el alma donde se encuentra. Claro que se da cuenta. Se da cuenta que está en el cielo o se da cuenta que está en el infierno. Aquí dice que el rico dice estando en el Seol o en el Hades, dice que alzó sus ojos. Y dijo que estaba estaba atormentado el hombre, el alma estaba siendo atormentada, dice y de lejos vio a Abraham, dice y a Lázaro en su seno y le dicen el 24. Entonces dando voces, dijo padre Abraham, ten misericordia de mí, le dijo, estando en este en una antesala del infierno. Dice ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Que pudiera agarrar, que pudiera agarrar una persona o que puedo agarrar yo con un dedo, mojar un dedo, meterlo en una taza, en un vaso o en un chorro y que pudiera agarrar. Este hombre anhelaba una mínima cosa. Porque dice que estaba siendo atormentado, pero lamentablemente ya no había oportunidad para él. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad si escuchamos la voz de Dios, si creemos a esta palabra que Dios ha dado. Amén, si creemos bien hacemos y dice mire que le dijo que mojara el dedo para refrescar su lengua porque estoy atormentado, dice en esta llama y eso es algo sin cesar. O sea, eso desde el momento que este hombre dice que murió y fue sepultado. Allá dice en este decía en el principio que murió, dice el de Lázaro, dice y fue llevado, dice dos cosas diferentes. Claro que sepultaron a Lázaro, pero el cuerpo dice que el cuerpo duerme. Pero el que se va en Cristo, claro que al del polvo dice fuiste formado y al polvo regresarás o regresaremos. Entonces, este, pero el alma y el espíritu regresarán a Dios. Pero en este caso de este hombre del rico no regresó a Dios el alma. El espíritu regresó con Dios, pero el alma se perdió. Amén. Amén. Entonces. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, le dijo de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros de manera que no los de manera, dice que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Ahora, esa es una, esa es una realidad lo que dice la palabra. Hay muchas personas que han comentado que han ido al. Han ido, dice Dios le ha permitido morir por uno, por unas horas. Otros he escuchado que por tres días y Dios. Dios les ha permitido, dice, ver personas. Ver personas en el infierno, dice quemándose, quemándose, gritando. Diciendo que tenga misericordia a Dios, pero ya es tarde. O sea que mientras tengamos vidas. Hay esperanza. Hay esperanza. Ya después de muerto, ya no hay esperanza. Porque si eso fuera este hombre rico, hubiera tenido oportunidad de, de, de decirle, padre, perdóname, permíteme entrar y, y pues Dios le hubiera dicho, habrá, ok, pasa. Ya tuviste unos días de tormento, ahora vas a, vas a disfrutar del paraíso. No, Dios ha establecido que el que, el que se muere, el que se muere sin Cristo, va al infierno, al lado de, al lago de fuego. Pero el que muere en Cristo, dice, ese dice que va al paraíso. Veamos a ver qué es lo que dice la palabra referente a eso. Veamos, veamos, veamos lo que dice en el Lucas 23, 43, y luego vamos a regresar ahí mismo donde estamos. Lucas 23, Lucas 23, 43. Veamos lo que dice. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, si leyéramos, si leyéramos, si leyéramos desde, desde el 39, dice, en Lucas capítulo 23, el versículo 39 al 43, dice, Y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, dice, respondiendo, respondiendo, el otro le dijo, le reprendió, diciendo, ni aún temes a tu, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad le dijo, justamente, o sea, justamente habían padecido, justamente estaban ahí, en ese madero. Dice. Porque recibimos lo que merecían, lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Y Jesús, oiga lo que le dije, y dijo este hombre malhechor que, que reconocía su, su, lo que había sido y su situación en la que se encontraba. Le dijo, le dijo, a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y mire lo que le dice, lo que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea, que a través de la palabra, gloria al Señor, déselo fuerte. A través de la palabra, podemos ver de que. El rico fue al infierno, al Hades, a la antesala del infierno. Inmediatamente él se dio cuenta dónde estaba. Inmediatamente se dio cuenta su condición. ¿Por qué? Porque dice que él era atormentado por aquellas llamas. Eran unas llamas que no cesaban, no cesaban. Aquí en este, en este mundo, en esta tierra, han llegado a lugares, han, han llegado las, las temperaturas demasiadas, altas, que mucha gente se ha muerto. Les ha dado ataque al corazón porque no han podido respirar bien, bien. Algunos, la mayoría, quizás porque su salud no es tan, no, no es tan 100% como algo otros, pero han muerto por las temperaturas. Pero cómo será la temperatura, dice que el lago de fuego, dice, el lago de fuego, dice que la muerte, la muerte y el anticristo y el hijo de perdición y los demonios y las almas que se hayan perdido van a ser echadas al lago de fuego. Dios no quiere que suceda eso. Dios lo que quiere, pues no nos está advirtiendo. Dios no ha escondido para nada su palabra. Dios ha, ha dado su palabra y la está dando y la sigue dando para los que quieran venir a Cristo. En aquellos tiempos, oiga lo que le dijo, le dijo padre Abraham, le dijo en Lucas en el 16, como el 20 y algo. Le dijo, padre Abraham, permítame, dice, envía a Lázaro, que mojara la punta de su dedo para, para, para que refrescara. Pero le dijo, manda, manda, por favor, quizás le estaba pidiendo con ruego, manda a Lázaro que vaya y le diga a mis cinco hermanos. Tengo cinco hermanos, padre Abraham, le dijo, que ellos no conocen de ti, no conocen de Dios y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Entonces, mire, si regresamos allí, para que veamos lo que dice, donde le di, donde vimos que el rico reconocía dónde se encontraba. Y ya había muerto, pero ¿por qué vivía? La palabra dice que el que muere sin Cristo, morirá dos veces. Y la segunda muerte es en el agua eterno. Este estaba, este estaba, este, todavía no había sido echado a lo más duro. Ya, pero ya estaba siendo atormentado. Dice que le, mire lo que le dijo en el 28, entonces le dijo, te ruego, dice, le dijo el rico, te ruego, pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, le dice. Y el 28, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mire lo que le contesta en el 29, el padre Abraham. Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Eso le contestó al, 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 al rico que estaba siendo, este, atormentado. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno, fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga lo que le dije, si alguno de entre los muertos, se fuere a ellos y les dijera, o sea, se, se van a arrepentir. Dicen, dicen, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Persuadir es como no creer a algo real que, este, ha sucedido. Pero, mire, aquí le está diciendo, si tú envías, si tú envías a uno de los, entre los muertos, que se levanten y vayan, le digan. Van a creer a esto, padre Abraham. Y Abraham le dijo, acaso no tiene a los profetas y, 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 y a, y a Moisés, a ellos que oigan. Pero, la contestación de esta palabra que le dice, si se levantara uno entre los muertos, estos creerán. Acaso el Señor Jesucristo no se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, bendito sea el Señor, abogando por nosotros. ¿Acaso no es una realidad? Él se levantó entre los muertos y la muerte, por eso la muerte no se puede adueñar de nosotros. Si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no le permitimos. Si nosotros permanecemos en los caminos de Dios y, y, y padecemos cualquier cosa. O sea, hoy día nosotros aquí, ¿qué nos pueden decir estos tan locos? A esos pueden llegar algunos que otros pueden golpear a alguien, porque le predique la palabra. Pero hay lugares donde no se puede predicar la palabra, no permiten. Pero el cristiano que Dios le ha dado ese ministerio específicamente, que no hay temor y está decidido a dar su vida, eso debería de haber entre nosotros. Pero entre todos nosotros, siempre Dios ha escogido a alguien que se levanta y que predica la palabra condenado sin temor a perder esta vida. Porque dice el apóstol Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hay muchos que se han levantado y van a predicar y han sido, han sido, este, torturados y han muerto. Pero han muerto para Cristo. Porque dice que aquel que quiera salvar su vida, esta la perderá. O sea, que si Dios me da un mandato a mí, me da una misión y si yo no voy, porque voy a padecer, me van a matar o cualquier cosa. Yo la voy a perder. Pero si Dios pone en mi corazón de que tengo que hacerlo como sea, aunque este cuerpo sea destruido, que sea mutilado, como sea, dice que ganaré la vida eterna. Entonces, este hombre le decía a Padre Abraham, si se levanta uno entre los muertos y va a decirle. Esto van a creer mis hermanos y van a venir a tus pies, a tu palabra y ellos van, no van a venir a este lugar donde estoy, sino va a ir donde está Lázaro. Hoy el mundo tiene la oportunidad de oír la palabra, aquel que no quiere escucharla, gloria a Dios, aquel que la quiere escuchar, gloria a Dios, dice la palabra que el que está sucio y no se quiere limpiar, ensucia más, porque esa es decisión de ella o de él. Si yo no quiero limpiarme, pues, dice la palabra que me ensucia más, pero si yo me quiero limpiar, dice que tengo que mantenerme constantemente limpiándome y cómo me voy a limpiar un pecado que no ve ninguno, sino sólo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo o el que está haciendo la maldad. Un pecado que no se puede ver, un pecado de fornicación, un pecado de robo, un pecado de injustificación, un pecado de adulterio, los pecados que no se pueden ver, cómo los podemos limpiar. Dios, Dios, por eso ha dejado la palabra, dice que vosotros sois limpios por la palabra que os he dado, por esta palabra que Dios nos ha dado, somos limpios, por eso dice que el que el que esté limpio, límpiese más. Amén. Así es que podemos ver la contestación de aquello que hemos visto de que el alma se da cuenta de dónde se dónde está. El alma se da cuenta de la situación en la que se encuentra en el Hades, en el Seón. El alma se da cuenta de dónde se encuentra en el paraíso de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo este hombre al Señor Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Dios? Desde ahora, o sea que existe un paraíso. El joven, la joven, el viejo, el anciano, o todos los que tenemos entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo, no habrá excusa en aquel día, no habrá excusa. Por eso, en cuanto esté de nosotros, hagamos el bien, dice la palabra, sin mirar a quién, sin mirar a quién, dice. Que hagamos el bien, no aquel que nos hace, el que nos da algo y nos hace bien, sino que al que nos hace mal, a este. A este hay que ser el bien para que nos cuente, amén. Entonces, sabemos que por la palabra nos damos cuenta que hay un infierno, amén. Entonces, vamos a ver algo, vamos a ir. Dice la palabra que el apóstol Pablo estaba seguro que vivir, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veamos lo que lo que dicen Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, capítulo 1, del 21 al 24. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí, dice, en beneficio de la obra, de la obra. Dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy seguro, estoy, dice, puesto en estrecho, teniendo, dice, el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, dice, mejor. Pero quedar, dice, en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado, dice, y confiado en esto, sé que quedaré, dice, que aún permaneceré, dice, con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, que el apóstol Pablo, mire, esta no es cualquier convicción, una persona, como dicen, hablando de lo, de lo literal, yo admiro personas, o sea, los que les gusta hacer ejercicio, ellos tienen sus comodidades, viven bien, tienen hablando en materialismo, tienen buena salud y salen a correr, agarran una disciplina para mantenerse y para obtenerse, abstenerse a no comer cualquier cosa, toman una disciplina, pero rigorosa. A mí se me hace difícil, yo digo, hay muchos que trabajan y hacen ejercicio, yo digo que mi trabajo es mi ejercicio, pero no es suficiente, no es suficiente más si paso sentado, pero el ser humano se preocupa más en lo físico, que en lo espiritual, que en lo venidero. Hablando del apóstol Pablo, este hombre tenía una, tenía una convicción que decía, yo sé que me es provechoso irme con Cristo, yo sé que me es mejor estar junto a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente me es mejor quedarme, porque así él iba a estar predicando la palabra en aquellos tiempos, a para ganar almas para Cristo, esa era, esa era la preocupación de, de, de Pablo, querer, él sabía que su momento iba a llegar, pero él, él quería estar con Cristo, pero también quería estar ganando almas, y dice que se, se sentía en un momento bien estrechante, o sea, bien difícil, como entre la, entre la espada y la pared, como dicen algunos, pero, porque él quería las dos cosas, pero dijo, ya sé, mejor me voy a quedar, de todos modos dijo, si permanezco en Cristo, yo me voy a ir con Dios, y el hombre así fue, el hombre sufrió, padeció Dios su vida, por amor de Cristo, él dijo que había peleado, había corrido la carrera, había peleado la guerra, la batalla de la fe, y que dice que le esperaba, y que dice que le esperaba, una corona de justicia, y un galardón, así debemos de anhelar nosotros, pero quiero decirle, vayamos lo que dice, en hechos, siete cincuenta y cinco, aquí habla de la muerte de Esteban, gloria al Señor, habla de la muerte de Esteban, hechos, capítulo siete, y el versículo cincuenta y cinco, dice así, del cincuenta y cinco, al sesenta, pero, dice el cincuenta y cuatro, oyendo estas cosas, se enfurecían, en sus corazones, y crujían los dientes contra él, o sea que este hombre, les comenzó a narrar, todo, todo el Génesis, todo lo que habían hecho sus padres, vuestros padres hicieron esto y esto, apedrearon, les comenzó a decir, Dios sacó al pueblo de Israel, a vuestros padres, de la servidumbre de Egipto, y los llevó, dice, a una tierra donde fluye leche y miel, y Dios, y ustedes y sus padres, les dijo, vieron la gloria de Dios, y aún con todo eso, no se arrepintieron, sino que pecaron, les dijo, y Dios, no les permitió, ni que vieran, la tierra prometida, sino solamente, dice, a Moisés que la vio, por haber cometido algo, que a Dios no le agradó, por haber golpeado la piedra, por haberse mojado, y a la descendencia, solo de Caled, y Josué, fueron los que entraron de esa, de esa generación, más los de 20 para, para abajo, fueron los que entraron, y les comenzó a decir, todas esas cosas, hasta que, hasta lo del Señor Jesucristo, les habló de todos los profetas, y aquellos hombres, y les dijo, y ustedes, dice, vino el Hijo de Dios, y lo mataron, porque no creyeron, a lo que hacía, ni lo que hacía, como caminaba, ni a sus hechos, ni a sus, ni a las, a los milagros, que hacía, y ustedes, y ustedes, les dijo, lo crucificaron, y cuando, vieron eso, dice que se indignaron, y por eso, le sacaron de la ciudad, y oiga lo que dice, este, dice el 55, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, en el cielo, dice, oiga, por eso, por eso, de lo que les estoy hablando, la, la muerte, y el alma, a donde iría, al paraíso de Dios, o, o, o al infierno, y entonces, dice aquí, miren, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba, a la diestra de Dios, dice, y dijo, aquí veo, los cielos abiertos, esto se lo estaba diciendo, en su agonía, a Esteban, se lo estaba diciendo, a aquellos, a los, a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a los jebuseos, a todos los que, estaban alrededor de ahí, los, los ancianos, de aquellos tiempos, los que conocían, de la palabra de Dios, y les dijo, y aquí veo, los cielos abiertos, y al hijo del hombre, que está sentado, a la diestra de Dios, entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon, los oídos, arremitieron, dice, aún contra él, y echándole fuera, de la ciudad, le apedrearon, y los testigos fueron, sus, dice, y los testigos, pusieron, sus ropas, a los pies, de un joven, que se llamaba, Saulo, y apedreaban, a Esteban, mientras él invocaba, y decía, señor Jesús, recibe, mi espíritu, y puesto de rodillas, dice, que clamó, a gran voz, señor, no le tomes en cuenta, este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, oiga lo que dice, la palabra, dice, que cuando estos, cuando estos, cuando Esteban, le dijo, ahora veo, los cielos abiertos, y al hijo del hombre, al hijo de Dios, sentado, a la diestra del padre, dice, que se indignaron, y estrecharon, sus dientes, y lo sacaron, y lo apedrearon, oiga bien, es una realidad, lo que este hombre vio, podemos ver, vamos a ir más adelante, y vamos a ver, otro acontecimiento, de que hay vida, hay un paraíso, y hay un infierno, acaso Esteban, Esteban, esta, esta porción, de la palabra, nos enseña, semejante, a la muerte de Cristo, muchos fueron beneficiados, y nosotros, hemos sido, los que creemos en Cristo, y estamos, en el camino de Dios, hemos sido beneficiados, de aquel día, en que Jesucristo vino, y dio su vida, por usted, y por mí, y ahora, miren, que dijo, que dijo, cuando estaba, cuando estaba, antes, antes de que Jesucristo, fuera crucificado, dijeron, las autoridades, verdaderamente, este es el Hijo de Dios, vieron, vieron, dicen, que si no creían, por la palabra, creerían, por los hechos, los mandaron, los, 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 los sacerdotes, el sumo sacerdote, mandó a estos, a que fueran, a, a aprenderle, agarrarlo, y en vez de agarrarlo, mejor se quedaron tranquilos, escuchando la palabra, y dijeron, verdaderamente, este, con que autoridad, habla con autoridad, y Jesús, expirando, ya en su último momento, no dijo, Señor, destruyelos a todos, sino que antes de eso, él vio el sufrir, de una madre, y de un hijo, y le dijo, madre, mujer, he ahí tu hijo, porque la madre, estaba quebrantada, al ver a su hijo morir, y le dijo, hijo, he ahí tu madre, le dijo, el Señor estaba, haciendo dos cosas, en un momento, en su agonía, y que le dijo, Señor, no le tomes, perdona, perdona a estos, porque no saben, lo que hacen, en su último momento, mire, Jesús, hablando, intercediendo, aún, por, por nosotros, por los rebeldes, por los que le crucificaban, y le decía, Señor, Padre, perdónales, porque no saben, lo que hacen, y en tus manos, le dijo, encomiendo, mi espíritu, eso mismo, dijo, Esteban, mire, lo que dijo, Esteban, en el 60, y puesto de rodillas, clamó, a gran voz, Señor, no le tomes, en cuenta, este pecado, y habiendo, dicho esto, durmió, pero, pero en el 59, donde dice que, y apedreaban, apedreaban a Esteban, mientras, él, invocaba, y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu, le dijo, Jesús, también le dijo al Padre, antes de que le dijera, estas palabras, le digo, Padre, si es, por favor, le dijo, haz que pase de mí, haz que pase de mí, esta copa, pero no hago mi voluntad, sino tu voluntad, lo que, lo que Esteban estaba, lo que Esteban estaba, recibiendo, no eran dulces, no era cualquier cosa, estaba siendo apedreado, porque, le dijo sus verdades, a aquel pueblo, hoy en día, nosotros le decimos, al mundo entero, vengan a Cristo, vengan a Cristo, porque, Jesús les ama, no tengan en poco, lo que se mueve, lo que se escucha, en el mundo entero, hay una gloria venidera, y hay una terrible, frustrante, destrucción, a nuestras almas, si no estamos en Cristo, hoy día, que tú y yo, tenemos, vida, tenemos la oportunidad, de venir a los caminos, del Señor, y yo como cristiano, permanecer en Cristo, y seguir escudriñando, la palabra, hay muchas cosas, que nos agobian, que nos, que nos desenfocan, de la mirada, de Cristo, que nos desenfocan, el querer venir, a los caminos, de Dios, hay tantas cosas, la tecnología, pero nada, de esto, nada, de esto, vamos a necesitar, en aquel día, me pregunto, Lázaro, habrá nacido pobre, o habrá nacido, con ciertas cosas, como los padres, que hoy día, les proveemos, nos preocupamos, por hacer algo, por nuestros hijos, por dejarles algo, padres, mamás, preocupémonos, por enseñar, el temor de Dios, para que sus hijos, y su vida, usted y yo, vengamos, y permanezcamos, y caminemos, en los caminos de Cristo, porque eso es, lo que nos va a salvar, aquel día, eso va a ser, así es que, si pensamos, que, este es, solo aquí vamos a sufrir, o que, aquí se nos, se nos terminó, la vida, el mundo, mentira del diablo, Dios lo reprende, en esta hora, porque en un abrir, y cerrar de ojos, dice, que estaremos, ante la presencia, del padre, o estaremos, en aquel seol, en aquel infierno, sufriendo, como este rico, que él tuvo, sus, sus bienes, como dice, en la palabra, aquel hombre, insensato, que dijo, alma mía, gózate, reposa, alégrate, porque eres rico, tienes, muchos bienes, ya se dijo, derribaré, los graneros, o, 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 o dijo, o diría, hoy en día, un millonario, invertiré, y haré ciudades, engrandeceré, mi nombre, o cuantas cosas dirán, pero nunca se preocupan, en bendir a Cristo, y ese día, va a ser, el chorro, y el crojir de diente, o sea, que dice que, de qué decirme al hombre, que si ganaremos, todo, todo el mundo, no una ciudad, no un barrio, no un bloque, sino que el mundo dice, si su alma, se perdiera, por eso, el apóstol Pablo, dijo que, habiendo yo, predicado la palabra, y vengo a ser heraldo, o sea, vengo a descuidarme, y vengo, a salirme, de las cosas de Dios, y a, y a, y a, poner la atención, en lo que está a mi alrededor, que nunca suceda eso, dijo, sino que siempre, mi mirada, y mi enfoque, sea Cristo, y eso es lo que debemos, de hacer nosotros, como hijos de Dios, lamentablemente, hoy en día, la gente, tiene miedo, a esta enfermedad, mas no sabe, lo que viene, lo que está, por venir, Dios tenga misericordia, de cada uno, pero si una cosa, yo quiero dejar, un legado, le decía, de qué le sirve, al hombre, que gane, todo el mundo, de qué sirve, que yo me mate, trabajando, y le dejo a mis hijos, pero nunca les enseño, el temor de Dios, de qué sirve, el joven, la jovencita, de qué le sirve, que se, que se prepare, en lo que es, este, en sacar una, maestría, o en otras palabras, sería una educación, o que sacaran, una carrera, de qué sirve, si su alma, se le perdiera, aún, los que son doctores, y, y, y ayudan a, a, a levantar, aquel que está enfermo, que es buena obra, para Dios, lo que hace, pero si no se arrepiente, y viene a los caminos, de Cristo, de nada le va a servir, la carrera, que escogió, de qué sirve, a la persona, que sea, bondadosa, dadivosa, que sea, que, 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 que muestre, su, su, su amor, hacia los demás, en un aspecto, el cual, que provee, o provea, pero su alma, no ha sido, a Dios le agrada eso, Dios no echa, ni rechaza, lo que pueda hacer, pero si su alma, si él no confiesa a Cristo, esa alma, se va a perder, no lo digo yo, es por la palabra, porque dice la palabra, en, en San Juan 3, 16, porque de tal manera, dice, amó Dios, al mundo, que ha dado, a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió, Dios al mundo, a su hijo, para condenar, al mundo, sino para que, el mundo, sea salvo, por él, y aquel, que no ha creído, por no creer, ya ha sido, condenado, solo por no confesar, al hijo de Dios, dice la palabra, que si el impío, el que ha conocido, la palabra, y, y este, y, dice, dice la palabra, que al que ha conocido, de Dios, y se ha retirado, de los caminos, de Dios, y no quiere cambiar, no quiere volver, al revir, de Dios, dice que, esa alma, se vuelve apóstata, y esa alma morirá, si el impío, no deja, y, y, y el, y el malhechor, la prostituta, o el ladrón, o el vicioso, o el borracho, no deja, o el que golpea, a la esposa, o las mujeres, que golpean a los esposos, si no se arrepienten, también ellos, serán condenados, o si yo lo hago, seré condenado, por eso la palabra, nos enseña, como debemos de caminar, el libro, es el camino, dice que lámpara, es a mis pies, la palabra de Dios, y lámpara, dice, y lumbrera, para donde voy a poner mis pies, lumbrera, es mi camino, bendito, es el nombre de Cristo, ya voy a ir terminando, y con esto, voy a ir terminando, porque, son las siete y algo, siete y cuarenta, dice la palabra de Dios, en Mateo 17, 1 al 8, Mateo 17, del 1 al 8, dice, dice así, seis días, seis días, dice, después Jesús, tomó, a Pedro, y a Jacob, y a Juan, mire, tomó tres, y a Juan, su hermano, dice, y los llevó, aparte, a un monte alto, y se transfiguró, dice, oiga lo que dice la palabra, se transfiguró, o sea, delante de ellos, del Señor Jesucristo, y resplandeció, dice, su rostro, como el sol, y sus vestidos, y sus vestidos, dice, se hicieron blancos, como la luz, y aquí, dice, les aparecieron, Moisés y Elías, hablando con él, dice, o sea, que uno a cada lado, hablando con él, el 4 dice, entonces, Pedro dijo a Jesús, señor, bueno es para que nosotros, que estemos aquí, si quieres, le digo, hagamos aquí, tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, mientras él, aún hablaba, dice, una nube, de luz, los cubrió, y he aquí, una voz, desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo, complacencia, a él, oído, en ese entonces, miren, y él, a él oír, le dice, el 6 dice, al oír, esto, los discípulos, se postraron, sobre su rostro, y tuvieron, gran temor, entonces Jesús, se acercó, y los tocó, dijo, levantados, y no temáis, o sea que, vean esto, en el infierno, el alma se da cuenta, el alma se da cuenta, donde se encuentra, en que condición, en el cielo, saben, este, donde se encuentran, leímos, donde dijo, que, desde ahora, estarás en el paraíso, directamente, mire, un, un vuelo, un vuelo, directo, aquí estamos, viendo, de que, este, vino, Jesús, se fue, y tomó, a los tres, a Pedro, a Juan, y a Jacob, y se fueron a orar, no los tomó, a todos, tomó, a ellos tres, y cuando, estos vieron, dice que, estaba Jesús, al lado, mire, estaba Jesús, al lado, al lado de él, estaba, este, Moisés, y estaba Elías, estaban los dos, como, como, Pedro, conocía a Elías, como, Pedro, Juan, o Jacob, conocía, a Moisés, en aquellos tiempos, no habían, fotografías, no habían fotografías, tal vez, hacían los escultores, o como le llaman, los que hacen, este, así, perdón, los, ajá, ellos, ajá, podían hacer pinturas, pero, realmente, habían pasado, muchos años, imagínese, desde el principio, desde Génesis, de los primeros, cuando Moisés, y todos esos, cuatrocientos años, cuando fueron sacados, del pueblo de Egipto, entonces, no existían las, las, como le llaman, las herramientas, o la tecnología, que tenemos ahora, que, ahora nos vemos, de, miles, de, de, de millas, de distancia, y nos podemos ver, a través de los celulares, pero, ellos, reconocieron, y allá, en el cielo, dice, el Señor Jesucristo, voy, pues, a preparar morada, para que, donde, yo esté, también, vosotros, estéis, o sea, nos vamos a, conocer, nos vamos a conocer, pero, ya no, en un cuerpo, transformado, quisiera seguir, leyendo, para ver, este, en, como le llaman, este, como nuestros cuerpos, serían transformados, pero, el tiempo, ya está caducando, pero, lo que les quiero decir, es que, nos vamos a conocer, pero, ya nos, nos vamos a dar, en casamiento, ya no, porque, no heredará, dice, la gloria, de Dios, ni carne, ni sangre, nada, de esta tierra, sino, que, tendremos, dice, un cuerpo, incorruptible, incorruptible, por eso, dice la palabra, en Apocalipse, que, limpiemos, nuestras, vestiduras, para que, no estén, arrugadas, y por eso, les decía, en el principio, que esté limpio, limpiese más, y el que está sucio, y no, no queremos limpiar, pues, ensuciémonos más, Dios nos da la libertad, él solo lamentará, solo lamentará, Jesús, ya hubiese venido, pero, por misericordia, pero, no tarda, dice la palabra, y hasta ahí, lo voy a dejar, póngase de pie, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito es su nombre, Señor, yo le pido, Padre, que, aquellos que oigan, esta palabra, Señor, a través de, YouTube, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, les pido que, pongan atención, a su palabra, bendito Dios, no en este hombre, que está hablando, Padre, sino que, lo que dice, las escrituras, y lo que hemos compartido, Señor, lo que he leído, que ellos puedan, Señor, recitar, que puedan ir a esa cita bíblica, y se den cuenta, Señor, el cual, de lo que usted habla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tenga misericordia, de cada uno de ellos, y de nuestra vida, tenga misericordia, Padre, de aquellas almas, aún estas, que están en guerra, bendito Dios, que muchos, Padre, quizás, no tengan la oportunidad, pero, en un momento tan difícil, que alguien les predique la palabra, pero usted, en su misericordia, que haya en aquello, de sus adentros, Padre, en su, en su interior, en su conciencia, en su alma, Padre, en su espíritu, que sientan aquella aflicción, y que ellos han oído, en algún momento, su palabra, y puedan ellos, arrepentirse, y decirle, Padre, perdónanos, perdóname, porque, no hice, lo que debería, de ser, he estado lejos, de ti, pero ahora, yo te pido, que me reciba, en el nombre de Jesús, Señor, tenga mis, y, Gracias.